Nos encontramos en esta mañana aquí en Plaza San Martín, donde el bloque de Juntos por el Cambio, unido aquí por una causa, por algo que en lo que están seguramente todos de acuerdo. Quiero obviamente que nos expliquen, para quien no sepa o para quien no está al tanto todavía, qué es Ficha Limpia, qué es lo que se está pidiendo hoy. Bueno, gracias Eli por acompañarnos una vez más al canal. Bueno, como bien dijiste, el día lunes hemos presentado en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza llamado Ficha Limpia, impulsado también por el diputado nacional Cristian Ritondo. El proyecto cuenta que limita a las personas que han cometido delitos de corrupción contra la administración pública o delitos dolosos, puedan integrar listas en el Poder Legislativo o cargos en el Poder Ejecutivo. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque digo, marca un poco un cambio o va a ser algo histórico, porque digo, hasta ahora no se ha hecho, ¿verdad? Sí, realmente es muy interesante y viene a dar un poco de claridad y transparencia a la política, que es lo que está reclamando la ciudadanía hace mucho tiempo. Por eso creo que es un proyecto muy importante y hoy estamos recolectando firma para darle mayor apoyo, vamos a estar en distintos puntos de la ciudad. Y bueno, en el Consejo Deliberante seguramente fue presentado y estamos esperando seguramente el apoyo de los distintos bloques y seguramente contamos con ellos. Ok, bueno, ¿ustedes creen entonces que van a tener el apoyo del resto de los bloques y de todo el Consejo Deliberante? ¿Por qué no lo tendríamos? Creo que es un proyecto que enaltece la democracia, es un proyecto de ética en la política que está tan devastada, entonces no creo que debería, ¿por qué no apoyarse? Porque no se habla de un partido político. Acá delincuentes o personas que actúan en contra de la administración pública, hubo, hay, ojalá que no, pero es de todos los partidos políticos. Entonces esto es a favor de la democracia y no creo por qué no tendríamos el apoyo. Así que ojalá se apoyen. Es importante que decís no, porque esto no es algo que, bueno, lo presenta Juntos por el Cambio y es en contra de alguien, sino que directamente es algo que también puede tocarles directamente a Juntos por el Cambio. Obvio, y hay casos de Juntos por el Cambio y hay gente que justamente se queja y bueno, nosotros apoyamos el fortalecimiento. Nosotros decimos esto es para fortalecer la democracia, el sistema democrático y bueno, tratar de que la ética triunfe sobre la corrupción en la política. Así que buscamos el apoyo de todos los sectores y bueno, no, y a ver, como decía Santiago, es en contra siempre de la administración pública, ¿no? Todos los delitos que sean de corrupción en contra de la administración pública, enriquecimiento ilícito, malversación de fondo, cuando hay influencias, se utilizan las influencias. Entonces, es cargos electivos y, obviamente, y los cargos también ejecutivos. Es para todos. Y lo que hay que aclarar es, porque algunos por ahí dicen, entonces se van a inventar denuncias para que no puedan. No, son aquellos condenados en segunda instancia. O sea, tiene que haber pasado por dos instancias judiciales donde lo hayan condenado. O sea, tiene que haber una sentencia en dos instancias. No es una simple denuncia o que esté procesado. Digo, para dejar claro, acá no hay una simple denuncia que lo inhabilita de una lista o de un cargo. Entonces, ya es una persona que es considerado para el Código Penal delincuente, digamos, corrupto. Entonces, ante esa persona es el doce. No sé. Bueno, sí. Por último, también que, si bien hoy estamos por el proyecto de ficha limpia, juntando firmas, etcétera, también estamos promocionando y promoviendo, impulsando con Cristian Ritondo y Silvia Lospenato y varios diputados, digamos, nacionales y provinciales, el proyecto de boleta única, que es súper interesante también porque implicaría una boleta única papel, donde, bueno, primero que reduce los costos y ayuda, si se quiere, a la protección del medio ambiente. También le da transparencia al proceso electivo, digamos, y, bueno, y también va de la mano con esto para que no sea una lista medio sábana donde van entremetidos personas con causas o, más allá que con causas, con sentencias firmes, como dijo Daniel recientemente, con sentencias firmes y cosas así que no debería estar pasando o no debería pasar, ¿no? Entonces, también queríamos mencionar ese proyecto, que es de suma importancia y también estamos, bueno, ahí firmes con ese proyecto. Explíquen un poco, digo, es eso. Para la gente lo que acaba de decir ella es que las listas no sean aguantaderos de delincuentes. O sea, las listas tienen que ir las personas con ética que no tengan, obviamente, sentencias firmes. Exactamente como lo explicó María Marta, es así. ¿Qué pasa, Daniel, en el caso, por ejemplo, bueno, si esto se da, están todos de acuerdo, se cumple con este pedido? Ahora, ¿qué pasa con esto de los fueros? Porque muchos dicen, bueno, mientras tiene fueros no puede ser condenado. Lo que explicaba María Marta, va de la mano el proyecto Boleta Única, porque, digamos, justamente se resguardan en las listas aquellos que tienen causas penales para tener fueros. No hablamos de salto, porque los fueros son a nivel diputados, senadores, ¿no? No hablamos de concejales ni cargos ejecutivos en la parte esa que vos preguntás, de fueros. Pero bueno, esto haría que a futuro, justamente, no el que tenga un proceso, vuelvo a decir, porque no estamos hablando de los procesados, sino de aquellos condenados. Pero los condenados que no se refugien en listas para que lo tomen como aguantadero para no cumplir con la condena o con lo que la justicia requiera. Entonces va de la mano. Y yo, por eso, vuelvo a tu pregunta inicial. Me gustaría que se pregunte a todos los espacios políticos y a todos los políticos, es por qué no se apoyaría. Por ejemplo, Boleta Única ya tuvimos, ayer, antes de ayer, en la Cámara de Diputados, una primera sesión de presentación, y ya hubo un espacio político por unanimidad que no la apoyó. Digamos, pasó a comisión, se va a tratar, pero vemos que no la están apoyando. Entonces, ¿por qué? No vemos por qué no apoyar algo que es, creo que son 6, 7 países en el mundo, muy poquitos que todavía estamos con las boletas como actuales, papel. Y bueno, la idea es ir hacia una democracia, como te decía, que se fortalezca y que la ética supere y vaya por arriba de la corrupción. ¿Pasa un poco también el hecho de que se toma en cuenta quién presenta el proyecto, a veces? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Se cree que es, por momento, por eso digo, bueno, listo, si se cree que es una idea política y que le va a beneficiar a un partido en una elección, bueno, listo, que no se haga en esta elección. Pensémoslo para el 25, para el 29, pero pongámosle fecha y en algún momento, si uno dice, no, lo presentaron ahora porque en esta última elección le va a convenir, listo, no lo tomemos para esta. Pensémoslo para dos años y que todo el mundo sepa y se prepare. Pero digo, hay que hacerlo, los cambios de ética y fortalecer la democracia hay que hacerlo, digamos, nadie puede estar en desacuerdo. Además, insisto en el dato que mencionó anteriormente, o sea, mundialmente hay muy pocos países que todavía seguimos con el sistema, digamos, de boletas como lo manejamos nosotros actualmente. O sea, va en dirección, a nivel internacional, se va en dirección a la reducción y a la boleta única. Siete países, perdón. Entonces, es algo que tiene que suceder y vamos hacia ahí y probablemente todos los espacios tenemos fe que van a acompañar. Y nosotros con la coalición, Santiago en el Consejo, con la coalición que estamos dentro del mismo frente, seguramente lo llevaremos adelante para pedir el apoyo del resto de Juntos por el Cambio y de la oposición. Bueno, Eli, dejame agradecer a vos por estar acá, le honor también por acercarse y bueno, agradecer a todas las personas que se han acercado acá a firmar e invitar a los que quieran interesarse en el proyecto. Por supuesto, estamos acá para brindar la información. Muchas gracias.